Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo estamos? Volvemos en directo una vez más con Rise of the Ronin. Vamos a continuar viendo cómo sigue el juego. La verdad es que el sistema de combate me gustó bastante. No me gustó tanto sus tareas secundarias, su mundo abierto, pero las últimas misiones, cuando se convirtió un poco más en Neom, en ese culón, en lo que sabe hacer el Team Ninja bien, la verdad es que me moló muchísimo. Así que vamos a continuar, vamos a centrarnos en la historia. No obstante, he estado siendo un poco fuera de cámaras para no quedarme muy atrás del level, porque sí que creo que estaba justo al nivel de la historia, de lo que hice ayer. Entonces lo que me he puesto es a completar zonas, las zonas por las que ya he pasado un poquito. Y no he conseguido una mierda de equipo, en verdad. El equipo es demasiado random. Pero bueno, me ha servido para subir dos niveles, porque eran nueve y pico, ahora soy once. Y tener los cuantos puntos de habilidad, que no me he puesto nada, pues para ponérmelos directamente, pues, en directo. He subido al doce al final justo, o sea, he subido dos niveles y algo. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a ver qué tal evoluciona, ver si merece o no merece la pena. Y a darle duro, muy buenas, que viene de escena. Maquilator, Carlos Conte, David Hernando, Draskas, Miquel Axo, Santiago, Mohamed, ese Víctor, muy buenas a todos los que os vais uniendo. Ya sabéis, una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo. Y nada, pues vamos a ver qué tal, qué sigue evolucionando, cómo evoluciona. Vamos a poner unas estadísticas al principio, mientras va entrando la gente, así ponemos unas cuantas habilidades. Lo que yo he mejorando la destreza y tal. Y puede ser bastante interesante. Permite eliminar enemigos incluso al esplintar. Aumenta el daño máximo de ki que puedes causar a tu alrededor tras ejecutar un asesinato, lo que aumenta la probabilidad de que algunos enemigos se acobarden. Lo que este no puedo, porque son cuatro puntos. Bueno, tengo algunos objetos. ¿Dónde está? Aquí. A lo mejor tengo algún libro. Destreza. Tengo tres libros de inteligencia. Los usamos también, yo que sé. Y ya está. Y eso es un punto de habilidad. Lo usamos también. Que según vas avanzando, te van dando cosillas. Pones esto para poder asesinar esprintando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, nada. Eso es lo que yo le voy a hacer. Es un punto de habilidades. Sí, está bien. No, es lo que yo he hecho. Lo es lo que estoy en el libre de vida. Esto es lo que estoy en el libre de vida. No, no. ¿De qué hay por definition? lo de robar puede ser interesante... si, soy pobre. Permite memorizar más resultados de pares fones haciendo que sea más de ser tramposo. 3 Pero en el tema del karma esto esta bien ¿no? Pero no tengo puntos de carisma La inteligencia tiene un montón de puntos... Es aquí la inteligencia. Permite fabricar polvo contra incendios. Comenta el número de píldoras que se reponen con la recarga automática. Hay muchos puntos de inteligencia, eh. Aumentar la salud que recuperas cuando tomas medicinas. No es mucho. Pero bueno, vamos a subir lo que son puntos de inteligencia. Y todo suma. Me he quedado sin. Me he quedado sin. Aumentar la cantidad de daño. Que cosa lo tenga que hacer sin sucesión rápida. Vamos a mejorarlo. Y se queda así. Vamos allá. Aumentar la cantidad de daño. Que cosa lo tenga que hacer sin sucesión rápida. ¿Qué tal Leo? Winter, Yakumo, animalistos, Jaxter... Esa Gastón, Morinot... Bueno, pues vamos a continuar con la trama principal. Ya digo, he estado haciendo eso. Completando zonas... La verdad es que las tareas son un poco de aquella manera. Pero bueno, me he puesto una serie mientras. Y he ido completando cositas. Pero sin avanzar, obviamente. Así que, vamos a ver cómo sigue. Se ha cerrado el ventre con su ladera. Hace un poco de frío. Y creo que os quedo un poquito de frío. Pero, precisamente, tengo un poco de dos. Entonces he dicho, bueno, por si acaso... No, ese no es el plan. Pero admiro tu entusiasmo. Harris está escondido en alguna parte. De todos modos, ahora que se ha firmado ese tratado... Matarlo no servirá de nada. Harris nunca fue lo que más te preocupaba. Pero que no sé si puedo hacer las dos facciones, eh. Porque me siguen saliendo las misiones de la otra facción. No estoy seguro, eh. Supongo que saber el paradero de Harris te ayudará a encontrar a tu samurai. No sé si alguno lo sabe. Sería interesante saberlo. Entonces, te recomiendo que te pases por la mansión. Ahí es donde los peces gordos se codean con los extranjeros. En particular, un oficial del Shogunato, Yukichi Fukuzawa, ha ido muchas veces por allí. Katsura... Y tú... Juntos. Ya veo. Hola, Shinsaku. Me alegra verte al fin por aquí. Vayamos directos al grano, ¿te parece? Te confirmo que tenemos localizado al maestro Shoin. Lo ha atrapado el demonio rojo. Está encarcelado. Si queremos salvarlo, la única posibilidad es pasar a la acción. Y por suerte para nosotros, tenemos buenas noticias. Por lo visto, el Clan Mito tiene una carta cuyo contenido obligaría al demonio rojo a retroceder. Eso no quita que alguna secundaria acabaremos haciendo, ¿eh? Liberar campamentos y tal. Es irremediable. ¿Qué tal, Mik Mik? ¿Pero en plan sigilo o en plan sigilo de matar? Yo me encargo. Genial. Gracias. Sé que te estoy pidiendo un favor muy grande, pero si fuera posible, intenta no derramarse. Al fin y al cabo, no es nuestro enemigo. Intenta. Será una opcional. Tenemos un contacto en el puesto de Jodhaya. Reúnete con esa persona cuando estés. Las misiones de no matar si cumples su objetivo de misión sin acabar con ningún enemigo, se te recompensará por tu sigilo y piedad. Puedes derrotar a los enemigos sin matarlos utilizando el combate sin armas o espadas de madera y armas de entrenamiento. Puedes comprar esas armas de entrenamiento a los comerciantes de tu base. Hostia, no las tengo ya, las de madera. Tengo una katana mejor. Eso sí que lo he comprado. Me he gastado todo el dinero. Tenía 38.000 y las he gastado en la katana. Porque no encontraba nada de adicente. Entonces, ¿a quién le compro una katana cutre? El demonio rojo quiere cerrar un trato con los extranjeros sin el visto bueno de la corte imperial. ¡Un escándalo! ¡No! Es que va mucho mejor para que la gente entienda el directo y no se pierda nada. Por eso lo puse en español, realmente. Echa un vistazo, por favor. Vale, no vale nada. Vamos a llevar una katana de madera. Muchas gracias. ¡Nos vemos! Y me las equipo. Así no mato a nadie. Podemos hacer nada. Voy a probar. Bueno, no puedo no te escucharme. ¡Vamos a sentarme! ¡Pero es grande! ¡Vamos a responder! Noble samurái, no podrías llegar en un mejor momento. Me temo que necesito tu ayuda desesperadamente. Verás, mis queridos gatos se han escapado y me han venido a correr. Solo han conocido la comodidad del hogar. Por su cuenta seguro que no durará nada en este mundo cruel. A ver, tampoco los estoy rescatando, simplemente los acaricio. ¿Crees que sería posible que tú fueras a buscarlos por mí? Ya sé que te estoy pidiendo mucho, pero... ¿Quién coño eres tú? Ay, se lo puedo decir, ¿eh? Oh, mis más sinceras disculpas. Se me había olvidado. Estoy tan preocupada por mis gatos que apenas puedo pensar. ¿Qué tal, Sikter? Mi nombre es Usugomo. Soy cortesana en este distrito. Espero que no te hayas formado un mal concepto de mí. ¿Pero qué tengo que hacer? Tus esfuerzos se verán bien recompensados. Te lo garantizo. Intercambio monedas de plata por objetos especiales. La variedad de objetos aumentará a medida que reúna gatos. ¿Cómo va la búsqueda de los gatos? Oh, mira, tratado sobre carisma. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Otro tratado sobre carisma. Ah, no tengo tantas monedas. Pues entonces ya no te compro nada más. Te valen un montón de... Adiós, no. De todo. Vale. Otro personaje que va subiendo. Entonces, ahora tendría suficiente carisma... Para ponerme la otra habilidad que usaba dos. Y yo solo tenía uno. Que es el de ganar más karma. O el siguiente son cuatro puntos de carisma. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Mira, James, Marcela... Lo siento, pero la verdad es que no sé gran cosa. ¿Qué relación tenéis? Lo pregunto solo por curiosidad. ¿Cuántas horas lleva ya? Nada, lo probé ayer cinco horas. Y... Bueno, estoy probándolo un poco más. Porque la historia empezaba a despegar un poco. Aunque no... Tiene cosas que no me convencen. El combate es tan bueno, el arte es tan bueno que... Estoy siguiendo a ver cómo sigue. Tengo algunos contactos en el Shogunato. Aunque si estuvieras interesada en hacerles un favor... Yo podría encargarme... No sé si tengo que hacer las dos facciones a la vez, eh. Tengo ni idea. El distrito del placer es como un crisol... Donde la gente poderosa... Viene a mezclarse con la plebe. Por lo tanto, es normal... Que conozca a un buen número de estos hombres. No me crees, ¿verdad? Bueno, es igual. Hay otra cosa que quiero pedirte. Me gustaría que te hicieses con una carta... Que tienen las samuráis del mito. Para ello, me temo que tendrás que colarte en su base. ¿Qué tal, Lujo? También me pedirán que no mate a nadie. Una vez tengas la carta... Entrégamela a mí directamente. ¿Me has oído? Es el periodo cercano a Rurikenshin. Pero no es parecido a Rurikenshin. Si los samuráis te dan problemas... Confío en que sabrás lo que hacer. Vale. ¿Y bien? ¿Tenemos trato? Supongo. Es que no lo sé. Ah, tan de fiar como de costumbre. Muy bien. Pon rumbo al puesto de Hodogaya. Uno de nuestros aliados te estará esperando. Pero entonces, ¿se me ha cancelado la misión del otro? Creo que sí. Ah, no. Dirígete a la mansión de Yokohama al puesto de Hodogaya. Vale. Primero esta. Primero esta. No te metas, ¿me oyes? ¡Skip! ¡Lo has conseguido! ¡Ay, muchas gracias! Me olvida el limpiar la espada, ¿eh? ¡Lo has desaparecido! ¡La cosa se estaba poniendo mal! ¡Estoy bien! Quiero morir en primavera, bajo los árboles en flor. ¿Y tú eres...? Bueno, depende de los gustos, Hifter, pero este es mucho mejor. Ah, bueno, si insistes... ¿Qué tal, Ariel? Me llamo Yukichi Fukuzawa. Soy un samurái de Nakatsu. Mientras termino mis estudios, trabajo para el shogunato. Y este de aquí es Ernst Sato. Es un intérprete británico. Un placer conocerte. Fukuzawa me estaba enseñando un poco su maravilloso idioma. Me temo que no tengo mucho más que enseñarte. ¿Qué tal, Manuel? Soy yo quien tiene carencias lingüísticas. Tengo que aprender inglés. Dime, ¿qué te trae por aquí? ¿El cónsul general norteamericano Harris? Bueno... Espera un momento. ¿Qué quieres de él? No sé si estás al tanto, pero el otro día atentaron contra su vida. Lo viento bien, ¿vale? Lo viento bien. No voy a dar información sobre... ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo lo veis hoy de volumen? ¿Está mejor que ayer? ¿O muy bajo? Incluso podrías querer asesinarlo. Bueno, no te falta razón. Bueno, si tú lo dices. Pero no deja de ser el cónsul americano. Hay muchos que pretenden frustrar sus objetivos. Fukuzawa, quieres reunirte con el cónsul, ¿no es así? Igual esta persona podría acompañarte. Aunque sea una asesina, si estuvieras ahí, tampoco podría hacer gran cosa. Al fin y al cabo, eres un as de la espada y las artes marciales. Muy bien. No lo veo del todo claro, pero haré lo que desees. Es que ya no sé por qué llevo la espada de madera. A ver qué tal va todo. Te lo digo de verdad. Nos vemos en el puesto de Kanakawa. Pensaba que era esta misión, pero veo que no. No me ha quedado claro, pero voy a volver a mi espada normal. ¿Pero qué dices, loco? ¿Pero se me envían a Cuenca? ¿Pero? ¿Pero? ¿Dónde fotografía? ¿Queda completada? ¿Las misiones de personajes son estas? ¿Dónde? ¿Es que no sé? ¿Alguien tiene dos cosas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy. ¿Habrá una misión secundaria? ¿Joder? ¿Habrá una misión secundaria para allá? ¿Esto ha hecho el mapa? Sí, el problema es que el contenido secundario es bastante pobre. Pero a la vez te obliga un poco, porque como no deja de ser un juego de rol de mundo abierto, te ves obligado a hacer cosas que seguramente no te interesen hacer. Porque necesitas hacer un mínimo, necesitas desbloquear teleports y cosas. El diseño mola, porque el diseño artístico es muy guapo. Pero tiene mucha paja. Le siente mejor hacer un juego en plan Nioh o ese tipo, ¿sabes? Un dojo. No. 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 No veo forma de subirme, tío. No. 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 ¿Qué es eso? ¡Mierda, me levanta! ¡Mierda, me levanta! ¡Mierda, me levanta! Oh, pero lo imposible, lo que ha ocurrido es que tu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que más allá de los trofeos... ...la gente no va a encontrar un aliciente, realmente. ¿Sabes? Vale, para desbloquear este mapa tengo que venir aquí, realmente. Vale. Para ver un poco cómo funciona. Es que si no, no se me desbloquean las cosas. Dale, Daniela. Entonces, ya te digo que cuando... ¡Esto es descontrolado por ahí! Ah, estos son los que son mentiras, ¿no? ¡Gracias! Son los que te la juegan. Dicen, sí, ayúdame. Y luego... ...te la juega con sus colegas. Malik mínimo de aquí un mes, dos meses, mínimo. Ahora mismo no puedo. Esto no es mi casa. ¡Ahí está! ¡Tienes que detenernos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Cualquiera es mala. Mierda. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué tal, Rosam? Vale, tengo este teleport. Vamos a hacer mucho, mucho, mucho campamento. Tengo un telete de samurái. Pero ese tipo de cosas molan, ¿ves? Viene por aquí. Queda así. ¡Pam! 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 Voy separando un poquito. No! Le he dado demasiado pronto. Es que el combate está brutal, tío. El combate está muy brutal. No tengo nada, ¿no? Mierda. ¿Qué da el elite? ¿Qué está aquí dentro? ¡Cállate, Raúl! Dejarte insistir. Ya lo he decidido desde ayer. No te preocupes. Nicaragua son las 12 de la mañana. La hostia bendita. Ah, me pilló. No te preocupes. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un gran atleta. No, no. No. ¿Qué pasa? No, no. Esto es lo que pasa. No, no. No, no... No. ¿Qué tal, Magicatman? Con los que hemos ido contactando, de momento no han contestado. Ya veremos si contestan por el tiempo o no. No, mejor vender, porque me he quedado sin pasta. Será un placer. Mejor vender, porque me he quedado sin un duro. ¿Algo más? Vuelve cuando quieras. ¿Dónde te has ido? Yo estoy en Dinamarca ahora. ¿Notas una progresión ascendente de la dificultad? Coño, el boss de ayer fue una locura difícil. Estuvo muy guapo. Muy, muy guapo. No puedes ver ayer, los últimos 20 minutos del directo. ¿Sabes? 20-30 minutos, morimos unas cuantas veces. Está guapísimo. Es lo que ha hecho realmente que quiera seguir jugando, ¿eh? Ver como parece que la historia va avanzando. Va mejorando, ¿sabes? De que es muy niño. O gulón, en este caso. Lo malo es eso. En el proceso, según vayamos moviéndonos por el escenario, pues hay que pillar alguna base para tener algún teleport y tal. Que bueno, es irremediable, ¿no? Hay que explorar un poquito. No voy a hacer la tarea secundaria, pero sí que nos vamos a centrar nuevamente en la historia. Y, pues, en conseguir un... Estos puestos y tal. Vale. 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 ¿Qué? ¡¿Qué me ha quedado aquí?! ¡Que no hay nada! ¡No! 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 Si, eso no puedo ir. ¡Aquí! ¡No! ¡Nos he terminado! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡A cascarla! Me sigue para conseguir algo de hierro. A ver... ...papapam... ...está viniendo aquí. Me han enviado lejos de cojones, ¿eh? Con lo fácil que nos parece el español. Hombre, porque al fin y al cabo es nuestro idioma, ¿no? Ya, eso no. Con nuestro idioma parece fácil, porque... ...coño, nuestro idioma. ¡Yap! ¡Oh! Por aquí. Hay que andarse con cuidado. Este lugar es más peligroso de lo que pensaba. Se me ha informado de que el cónsul estaba en el templo de Hongakuji. Pero por lo que veo, ahora está en manos de las fuerzas expulsionistas. No había ni rastro de Harris. ¿Dónde podría estar? El templo de Hongakuji se construyó hace aproximadamente 600 años. Sin embargo, los estadounidenses lo han reconvertido. desde que les abrimos muestran. Y por qué se calla ahora de golpe. Ese cadáver parece un habitante de la zona. ¿Están de verdad las fuerzas anti-extranjeras atacando a sus propios compatriotas? Una cosa es odiar a Occidente, pero esto es violencia gratuita. ¿Por qué a estos desgraciados les repugna tanto todo lo que no conocen? Mucho mal. Volviendo a lo que nos concierne, si el cónsul ha conseguido huir del templo, seguramente siga por aquí cerca. ¿No crees? No cabe duda de que le persiguen samuráis expulsionistas. Aunque matarlo no serviría de nada a estas alturas. Sea como sea, hay que encontrar el escondite del cónsul. Vale, vamos. Estas misiones son las que molan, con voces y tal. No me cabe duda de que sus perseguidores estarán que echan humo. Vamos a husmear un poco por ahí, a ver si podemos encontrar alguna pista sobre el paradero del cónsul. Es cuando el juego me abrilla. Con diferencia. No está funcionando bien, no está dando ningún problema ni nada, ¿no? Coño, dice que no me acompaña nadie, me acompaña el tío este. Ok. Hay algunos tipos sospechosos aquí, pero ni rastro del cónsul Harris. Así se entra como un ninja. A ver, tengo diferentes localizaciones. A ver, por aquí no creo que esté. Hay cosas que a veces no tienen sentido, ¿eh? ¿Por qué no puedo subir esto? Pero esto seguro que sí que me deja, ya verás. O no. F. Pero tampoco. ¿Qué tal el beat? Un poco mejor, pero tampoco te pienses, ¿eh? No, 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 no. ¿Por qué no seкимиb hang Bueno, o no, 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 no. ¡Voy a Shoot! Entonces me va a tocar… No voy a aguantar un poquito el posible. Esto nos hizo quoting más macho. Ho, canté. ¡Suscríbete al canal! 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 No tientes a la suerte Me equivoco Mierda, que no veo El gran problema de los Souls, ¿sabes? Mierda Joder No tengo ni idea de quién eres Pero no pienso permitir que le pongas un dedo encima Un momento ¿Eres Jules Brunner? ¿El oficial francés? Soy yo, Yukichi Fukuzawa Sí, me acuerdo de ti Nos conocimos en la mansión Sería más parecido a Sekiro que a Gozo Tsushima, sí, claro Bueno, o a Goulon Más bien Bueno, aliado ¿Dónde estaría yo sin los franceses? ¿Pero qué narices? ¿Cómo es que sigues con vida? Ya estoy empezando a hartarme de tanto acoso ¿Y por qué voy a creerme eso? Mira, no sé quién te ha contratado Pero puedo pagarte el doble ¿Te refieres al otro guardaespaldas que no pudo matarte? Supongamos que os he visto a los dos teniendo una pequeña charla ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Tú te encargas de unas cuantas alimañas por mí Y yo te cuento lo que sé Nos atacó una banda de ladrones Y nos obligaron a abandonar el templo Hasta que alguien acabe con ellos Estamos aquí atrapados No tiene sentido luchar con todos y cada uno de ellos Te propongo unirme a ti y a Fukuzawa Para acabar con su líder La verdad es que tiene una voz rara el francés Con él fuera de juego Sus esbirros desaparecerán No son más que chusma Y si a mí no me pasa nada Te contaré todo lo que sé sobre el samurái del consulado ¿Qué? ¿Trato hecho? De remedio Muy bien Pero para no llamar la atención Debemos irnos de uno en uno Nos veremos en la colina desde la que se ve el templo No, no le pega mucho la voz, la verdad La verdad es que no Me ha salido bastante por su francés Es la voz de Jack de Play 2 ¿Tú crees? A ver, es que no deja de ser de Sony Los dobladores Así que puede ser Podría ser, perfectamente A ver, el juego tiene un combate muy guapo Unas misiones Que a ver, la historia no De momento no es nada de otro mundo Pero que las misiones Están bien Pero su mundo abierto es donde más flaquea Que simplemente A ver, no te voy a decir que es horrible Porque tampoco es que sea algo absolutamente lamentable Simplemente es aburrido O sea, no es el mundo de Forpoken Para que nos entendamos Que es probablemente uno de los peores mundos abiertos que he visto en mi vida Pero desde luego Que no incita demasiado a perderte y explorarlo Y ver cómo es No parece que esté muy estudiado Cómo está hecho Y la forma de moverte Y la forma de explorarlo No sé 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 ¿Te parece mejor Wulong que este? Mucho más Wulong me parecía un juegarral Wulong Wulong Me parecía una barbaridad de juego Muy muy tope Es el Para mí Yo creo que el juego que mejor han hecho los de Team Ninja Para mí Personal Aunque no estén organizados Nos superan el número Jaws Vamos allá Vamos en marcha Igual que un cazador Atrás de su presión La voz no le pega nada al oficial francés La verdad es que no ¿Qué pasa? y y y y y y y y Madre mía, había algún ataque macho Me ha detectado por culpa del otro ¡Va a ser rápido! ¿Cuál dirías que es el juego que más te espera de este año? Metáfor No sé cuál diría, lo he dicho muchas veces Metáfor Eso va a ser increíble Igual que un cazador tras su presa ¡Uy! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Eh! 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 Nerva oai Hay macho Coño, le doy demasiado temprano Merda ¡No, no, no! ¡Oh, no puedo tener un juego de la historia! ¡No! ¡Tienes que seré! ¡Sí, por favor! ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo. El único problema es que su mundo abierto no pega, estas misiones así moran en un huevo. Pero su mundo abierto no. Y por eso ahora lo que estamos haciendo son las misiones principalmente. Lo malo es ir del punto A al punto B, pero bueno. No pasa nada, está todo pagao. No puedo ir por aquí. No me dan la vuelta. Estar Blade es uno de los pepinos del año. No puedo pasar por aquí tampoco, pero por donde coño... Ah, vale, sí. Estar Blade es uno de los pepinacos. No tengas prisa. Tómate tu tiempo. Mejor vender, ¿no? Por supuesto. Muy bien, gracias por la confianza. ¿Qué estás haciendo aquí? Si te interpones en mi camino, acabaré contigo. Oh, pero ese era de los buenos. ¿Ahora eres un perdido faltero de los extranjeros? ¿Crees que esto basta para detenerme? ¿Por qué trabajas con los extranjeros? ¿En nosotros a los extranjeros? No, 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 no... No, no, no. No, no, no. No hay nada, no. Hostia, que no hago el parry bien Ahora Uy Ah, callé Esto no ha acabado Ya te lo digo No pienso permitirte ganar Lo han matado Ah, no, vale Yo pensando, hostia, que me lo he cargado No lo sé No todos son malos, ¿sabes? No lo sé Esto no va de si son buenos o malos Eso lo pasaba por aquí El primer consulado americano estaba en este pueblo Donde tuvo lugar el brote de colera No deberíamos haber tratado con extranjeros Solo nos traen problemas Pienso luchar para defender esta idea Sistema de combate Es un poco gulón más niño Yo le dije, pero prefiero el del gulón El del gulón me gusta más Pero está guapo Funciona muy bien Es un poco más difícil Que el del gulón La muchedumbre ha hecho caso al líder Y se ha dispersado Nuestro plan ha funcionado Muy bien Acerca de mi curioso guardaespaldas El comodoro Perry lo capturó en Yokohama hace unos años Fue llevado a Estados Unidos Y allí estuvo detenido La verdad Fue un gran alivio Cuando nos dimos cuenta De que quería cooperar ¿Cómo voy a saberlo? Yo solo pagaba Para que me protegiese Aún así Durante el viaje Aprovechó y Recutó muchas cosas sobre Japón Lo de trabajar para mí Fue idea suya No soy tan imbécil Como para intentar forzar A alguien así Y Gracias a eso Pudimos cerrar El acuerdo comercial Pero luego Desapareció Sin más Bueno Eso es Todo lo que sé ¿Alguna pregunta? No me ha sido de mucha ayuda Realmente Ah El brazo mecánico Se fabricó En Estados Unidos Puede disparar proyectiles Y alambre de acero Un dispositivo magnífico Por cierto Justo al día siguiente De firmar el tratado Ni siquiera se molestó En recoger su salario Ahora que lo pienso Tengo entendido Que los británicos Podrían haber solicitado También sus servicios Hostia Podéis haberlo dicho antes Bien Eso será todo Por el momento Si me ha recordado Un poco a Berserk También eh Marcela Lo he pensado No lo he dicho A vosotros Pero lo he pensado Será mejor Que lo dejes para otro Bueno Berserk es más No es un gancho Es un cañón Simplemente Un cañón muy bestia Aquí es más Sekiro Porque en el Sekiro También tenías un plazo mecánico Creo que hemos hecho Un buen contacto aquí Es verdad Ibai Esta es repetición Es verdad Estoy deseando Saber más cosas Sobre los Estados Unidos Cierto es Tengo previsto Continuar mis estudios Allí algún día Shoin Yoshida No pudo materializar Su sueño Pero yo pretendo Hacerlo realidad Desde luego Que sí Alguien sabe No sé si alguno de vosotros Os lo habéis pasado Puedo hacer las dos acciones A la vez Hay que hacerlo Sí o sí No hay que hacerlo Pero a estas alturas Me imagino Que ya lo habrán capturado Por ahora bien Ahora debería irme Hasta la próxima Vale Más aliados Aunque a lo mejor Me quito alguno En el proceso Más vínculos ¿De cómo te declaras? ¿Acaso no lo he dejado claro? El shogunato Ya no tiene propósito alguno Por eso insto A nuestro pueblo Para que se alce Con firmeza Y unido Es el pueblo Quien debe reconstruir Esta nación ¿Y qué crees Que puede hacer el pueblo? Si no respaldamos Al shogunato Caeremos Ante los extranjeros ¿Quieres que nuestro país Esté a salvo? Pues el pueblo Tendrá que obedecer ¿Esa es la nación Que quieres? ¿Una tierra De purga Y represión? Tu insolencia Y tu insubordinación Son intolerables Tu castigo Solo puede ser La ejecución No me puedo tomar En serio A Peter Parker ¿Sabes? Por muy serio Que quiera parecer No me lo puedo tomar En serio Es el Spiderman Mierda O no Ah no Hay que hacer las dos Si o si Ahora no me salen Ninguna de los ingleses O sea Del shogun O sea Porque me salen Solo a misiles De los personajes secundarios Me salen solo La otra Que tenía que hacer ¿No? Ya que estoy Voy a pedir Algún teleport más Ya que estoy por aquí Creo que sí Que hay que hacerlas Todas Diría que sí Que no me deja pasar De verdad No, pero por aquí No puedo A ver Yo lo he puesto en español Solo para que lo entendéis mejor Sin tener que andar leyendo Por eso lo he puesto en español Sin más Pues más de una vez Cuando lo pongo en japonés A clase de juego Me decís ¿Pero por qué no lo pones en español? Y yo venga va Voy a ponerlo por una vez en español Para que la gente no tenga problemas Siempre es por eso ¿Pero por qué no lo pongo? ¿Pero por qué no? ¡Gracias! 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 ¡Madre de Dios! Objetivo derrotado Vale, jentito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 今日... interesante. hayeayyyùng a ver no, no ¿cómo que? a ver la alarma, mamón o no, no, no no. ¿pero dónde va el Lobetto? pero ¿qué coño? ¡Suscríbete! 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 Quiero Franciscoам. Por aquí. Ty종 porto guayos negrón. Drogondog Madoves para mí es el mejor juego del año. Para mí no lo ha growl. Pencha con la noche. Salud máxima, picante de quemaduras, recuperación de ki con destello, no me convence, para romper o venderlo. Pero el tratado sobre carisma... no sé cuántos tengo ya. Uno solo. Bueno, usamos. Pollo de destreza... ¡Ah, no! Regalo que aumenta la estadística de destreza. ¿De quién lo recibe? ¡Ah, amigo! Vale. Este tiene que enganchar el puto Dragondogma 2, a la que pulan ciertas cosas, o a la que salga la versión pro... A lo mejor me la acabo pillando también para play más adelante. No lo descarto, pero para nada. ¿Qué? Puedo salir? ¡Excelerar! ¡Para nada! ¡No lo detallamos! ¡No lo detenemos! ¡Para nada! ¡Lo detenemos! ¡Para nada! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ey! ¡Tú! ¡Vamos a desbloquear atajos! ¡Pensas! ¡Ey! ¡Perdón! ¿Te gustaría ayudarme? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Un desierto! ¡Listo! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡No te metas! ¿Me oyes? ¡No te metas! ¡Aaah! ¡Ese vive demasiado pronto! ¡Tu ya no te vas a meter nunca más! ¡Uy! ¡Que está su colega! ¡Lo has conseguido! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Menos mal que has aparecido La cosa se estaba poniendo mal He traído un caramelito ¡Aaah! ¡Oz! Así que tú eres quien trabaja para ellos ¿Había oído hablar de ti? No eres muy amistosa, ¿eh? En fin, ¿qué más da? Mientras me paguen, me da igual quién seas Vi un grupo de samuráis con los nervios a flor de piel Entrar en la taberna Seguro que son los que estás buscando Lo más probable es que hagan turnos de guardia hasta la mañana Te recomiendo atacar al amanecer Cuando tengas la carta Vuelve aquí Vale, aquí es donde no tenía que matarlos Aquí es donde no tenía que matarlos Y creo que he vendido mi Mi katana de madera Me puedo desequipar un arma, ¿no? Y quitamos Dos aliados ¿Pero qué? ¿Quién demonios eres tú? Me damos bien, ¿eh? ¿Quién demonios eres tú? ¿Quién demonios eres tú? ¿Quién demonios eres tú? Donde es un elemento ¿Quién demonios eres tú? ¿Quién demonios eres tú? No puedo hacer parries, no sé por qué. ¡Oye, tío! ¡Reconócelo! Me los voy a cargar a todos, que os follen. Voy a hacer los cojones. ¡Se acabó el sigilo! Sigilos para... para débiles. Y que me he quitado. ¡Toma sigilo, hijo de puta! ¡Los muertos son silenciados! ¡Gracias a ver! ¿Pero qué? ¿Quién demonios eres tú? ¡Tu perdición! ¡Mierda, que me quería cambiar de postura! ¡No! 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 ¡Ah! ¿No? ¿No hay nadie? ¿Es verdad? ¿Es un sonido? ¡Tenido! ¡Prepárate a morir! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me confía en la mierda! ¡Muchas gracias! ¡No me olvido que no te lo has perdido, no me olvido! ¡No te cuesta algo! ¡Qué pasa! Es tu sitio... ¡No ¡Escoria! ¡Te voy a hacer trizas! ¡Mierda! ¡Fallé! Si tengo que morir, te prometo que vendrás conmigo. ¡El decreto imperial! ¡Ayuda por favor! ¡Con eso no podrás detener al demonio! ¡Ayuda por favor! ¡Ayuda por favor! Sigilo puro. ¿Qué tal pollo? Te has perdido el mejor sigilo de este lado del charco. Se cantarán epopeyas sobre este nivel de sigilo y cómo nadie fue capaz de darse cuenta de lo que había sucedido. Lo has hecho bien. Bueno, a ver esa carta. ¡Muy bien! Sé quién eres. Sé que trabajas para Taka y para Katsura. Escucha, me enteraré de quién paga el mejor precio y nos repartimos las ganancias. Y si no quieres cooperar, iré y se lo diré todo. Nadie volverá a confiar nunca en ti. ¿Quieres eso? Bueno, pues tocará ser el mejor. ¡Y ahora venga! ¡Dame la carta! Pues aquí impliqueremos también el sigilo, ¿sabes? Hora de cerrarte la boca para siempre. ¡No! ¿Lo dices en serio? ¡Hombre, qué te pensabas que iba a pasar! ¿Eres retrasado o qué? No, ¿lo dices en serio? ¿Pero cómo ha podido ocurrir? ¿Solo te ha amenazado con chivarme para que te asesinen? ¿Por qué quieres matarme? ¿Pero por qué? ¿Sabes? ¿Qué puede haber ocurrido? No, no. ¿No era muy listo, no? No, no era el más listo de su promoción, eso desde luego. Vale, tengo que elegir... Yo elijo Katsura, ¿no? Vamos contra el Shogun. Vamos a sacar con Katsura. Aunque no podes decir que con ellos hay algún problema en cuando no podes ir con los españoles. ¿Quién es la que pareces? Justo. Vale, bien. Choída de la ciudad de España. ¡Aquí, aquí está! Pero no puedo significar que haya sido una escuadra pura. ¡De acuerdo, ya está! Tal vez no me ha dado cuenta con él. Si era unidad, ¿qué pasa con él? Si pasa con él. que somos bárbaros esto no puede ser veo que has vuelto ¿te importaría enseñarme la carta si la tienes? ¿qué expectativas tengo de Li Yuden? muy altas, extremadamente altas espero que no decepcione porque son muy altas maldita sea no hay sello oficial como temía, es una falsificación están jugando con nosotros he hablado con uno de mis aliados parece que a esos samuráis les dieron una carta falsa como táctica de distracción se llevaron la auténtica por un camino distinto pero al parecer el shogunato se ha hecho con ella me temo que esto no ha sido más que una completa pérdida de tiempo bueno ¿tienes algo más que informar sobre Jodogaya? te refieres a nuestro contacto ¿verdad? siento que hayas tenido que pasar por algo tan desagradable está bien la verdad es que el combate va mejorando las misiones principales van mejorando la historia sigue sin arrancar yo creo pero la cosa va más ¿te encuentras bien? vaya matones devuélvemelo vamos eso no te pertenece pero de verdad vas a desafiar a la corte imperial ahora nos ocuparemos de ti tú tranquilo necios es que no lo ven nuestras espadas y lanzas no podrán con sus cañones el Tyro Yi eliminó todo rastro del edicto imperial para expulsar a los extranjeros así comenzó su cruel campaña para acabar con las fuerzas opuestas al Shogunato ¿por qué no hay ajustes en el Drunk WC11? ¿cómo que no hay ajustes? ¿de qué tipo? ahora con Ryoma en la taberna de Sakura ¿no es donde es? ah vale aquí al lado menos mal que estás aquí hay malas noticias el demonio rojo ha sentenciado a muerte al maestro Shogun entonces será rápido esta es Fumi la hermana menor del maestro Shogun un oficial le ha dicho que la ejecución de su hermano será pronto ¿por qué? ayudadme a salvar a mi hermano si no lo hacemos no podemos permitirlo hay que reunir a las tropas y hablar con Katsura para que por lo menos intente idear algún plan pero antes Shinjaku y su marido tienen que saber lo que está pasando parece que se han distanciado de Katsura últimamente me refiero a Genfui Fumi está casada con él el problema es encontrar a Shinshaku ¿quién sabe en qué andará metido? yo creo que es probable que esté en el barrio chino iré allí a buscarlo pero la versión de Switch también tenía ajustes solo tenía que ver no sé si es buena idea que Fumi vaya allí sola tengo entendido que Shinshaku se relaciona con gente indeseable ve y ayúdala a encontrar a Shinshaku yo me encargo de Genfui cuento contigo lo bueno es que como voy teniendo teleports se llega mucho más rápido ¿no? el juego donde más brillas es en las misiones principales lo demás F ¿qué es lo que se llama Shinshaku? 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 ¡Suscríbete! ¡Devuélvemelo! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Que quiera que seas! ¡No te metas! Muchas gracias por atrapar a ese granuja. Por favor, acepta esto como muestra de mi gratitud. ¿Quién demonios eres? ¡No! ¿Eres tú? ¡Por aquí! Oye, chica. Se acabó de dejar y casi te matan ya. ¿Cómo ha llegado a la edad adulta? Muchas gracias. Me aterra pensar lo que podría haber pasado. Me dijeron que alguien que podía ser Shinsaku estaba por esa zona. Pero luego esos matones me rodearon. Creo que encontrarás a Shinsaku un poco más adelante. Pero... He oído que realmente está algo intratable. Pensé que mi presencia podría ayudar a calmarlo. Pero... que tenéis el 1 y el 2 en el canal. Me temo... que solo seré una carga para ti. ¿Irás... a por Shinsaku... en mi lugar? Sí, claro. Qué remedio. Muchas gracias. Ten cuidado. Si bien lo has hecho, solo. No voy a dejar. Primero. No voy a dejar concienza de estadounidenses. Pero... No voy a dejar que ni se puede dejar. Pero... les voy a dejar la despropa de las entradas. Llevo al francés conmigo! ¡No! ¡Dios! Sólo puedo llevar al froncés. No puedo llevar al francés. Así que si potas un poco la reputación... Esto no hace una mierda. Ay, me he equivocado. ¿Vale? No, no, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. ¡Otra vez! Te has cambiado de postura, tío. Te has cambiado de postura. 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 No sé cómo saltar al otro lado. A ver, play. No sé qué hace el pavo ese. No sé qué hace el pavo ese. Muy bien. Gracias por la confianza. No sé qué hace el pavo ese. 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 Es que el combate me gusta mucho. Cuando llevo un combate de estos guapos, estoy en plan de dios, y el gore y todo, ¡buah, brutal! Eres buena. Este tipo de combates lo disfruto muchísimo. Vamos a ver cuánta suerte tienes. Es que no tengo puestas ni las curaciones, soy un genio. Solo estaba calentando. Quizá me he pasado la intensidad. No, no, no. Joder. Joder. Oh, qué cabrón. No he visto en cuándo hay que hacer el party. Esto te ha acabado. No te han puesto a prueba de verdad. No, no, no. ¿Qué ha pasado bien? Estoy impresionado. Y a eso que ahora estamos centrando solo en una historia. ¿Y quieres compartir esa información con tus enemigos? Es decir, tú trabajas para el shogunato, ¿verdad? No, en verdad no. ¿Sí? Bueno, puede ser. No soy adivino. Pero ¿qué importancia tiene eso? Sería una tontería. Luego puedes pelear contra cada uno en el dojo. Me temo que nuestros asuntos no acaban aquí. Tampoco me mata eso. Katsura y los demás están en la taberna Sakura, estoy seguro. Pero bueno, para repetir combates, ¿no? Ven a vernos allí. Sí, Links, al principio del juego te dejan elegir entre tío o tía. Y dije, bueno, pastilla. Y con la tobillera. Llevo casi todo el día con la tobillera. Y no, no es bueno estar tanto con la tobillera. Motomachi, sube reputación. Ok. Vale, o sea, no me tengo que preocupar porque luego con mis seis fundarias y mis siete historias también me sube reputación con la zona. Ok, me gusta. Me parece fantástico. Mira, el médico nada, no, nada. Aquí el médico es copago. Y sé que es simplemente un esguince. O sea, no voy a pagar para que me diga que tengas que hacer reposo cuando no puedo hacer reposo. Sí, 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 sé lo que tengo. Y esta pierna la tengo lesionada desde hace tiempo. Sabía que podías hacerlo. Mi marido ha llegado hace un momento. Entonces me va a decir reposo. Yo, bueno, no puedo. Ja, ja, saludos. Qué alivio. Pero bueno, ya la tengo casi perfecto, ¿eh? Me duele muy poco ya. Está averiguando todo lo posible sobre la situación de mi hermano. Cuando estemos todos, planearemos algo para salvar al maestro Schoen. Seguro que tendréis buenas ideas. Venga, todo listo. Eso es lo que quiero oír. Hay pierna, ¿no? El maestro Schoen pronto será ejecutado. Me lo han dicho varias de mis fuentes y me temo que es cierto. Quiero escucharos a todos para ver qué hacemos. Los muros de la prisión son inexpugnables. Pero, ¿y la gente de dentro? ¿Cómo dices? ¿Qué piensas? Podemos persuadir a algún guardia. Luego usar al Kijaitai y que algunos se unan a nosotros. ¡Otín! ¡Sinsaku! Nuestra prioridad es salvar la vida del maestro Schoen. ¡No perdamos el tiempo con esos juegos! ¿Tienes alguna idea mejor? Esos patéticos guardias no me dan miedo. Yo digo que carguemos de frente. Un plan genial. Estudiante número... ¡Podeis pararte una vez! Ryoma, ¿no se te ha ocurrido nada? Desde luego que sí. Hay una torre de vigilancia en la prisión. La escalamos y luego Fium dentro. ¿Y cómo va eso de Fium, entonces? Eso me pregunto yo. ¿Qué? ¿Que tú no sabes hacer Fium? Ya sabes, te lanzas y... ¡A planear! ¿Tú qué crees? Quizá puedas darnos una opinión imparcial. El de Guillermo... El de Ryoma, por la torre de vigilancia. Mola, tres formas de entrar, ¿no? Estaba seguro de que estarías a la altura. Y no te preocupes, lo de Fium será cosa tuya. Muy bien. Haremos lo que sugieres. Escuchad que todos estén preparados. Aquí podemos equiparnos. A ver, estadísticas. Tengo 17 puntos. Dos puntos de fuerza. Tengo 17 puntos de destreza. Tengo 17 puntos. ¿Puntos de carisma? ¿Pero cuánto era esto? Cuatro. Esto es importante, también. De momento, se queda... Yo creo que así, porque el carisma no lo puedo usar. Ah, los piezas de equipo. Nada. Aquí tengo un revólver. Ahí, todo guapo. Esto tiene nivel 167. O sea, nivel 17. Fíjate abajo. Yo creo que el nivel de equipamiento también es importante, ¿no? Mira. Hay más nivel de equipamiento, aunque tenga menos... Menos de esto. Voy a bloquear esto, para que se pueda luego romper. Vale. Bueno, es distinto, Gadiel. Pero yo prefiero gozo de estroxima. Ya sé que sonaba demasiado confiado, pero... ¿De verdad puedes hacerlo? Fium, ¿te cabeza al interior? Ah, debería habermelo imaginado. Menos mal. Ah, siempre he tenido claro que eres especial. Tú y yo somos iguales. Coincidimos en todo. Muy, muy chulo. Muy bien. Todo hombre que se precie acaba lo que empieza, etcétera, etcétera. A esa torre de vigilancia. ¿Qué torre? Ah, vale. No. ¿Qué torre? Ah, coño. Está lejos de cojones. Vale. Precisamente una zona por la que no he pasado. Perfecto. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es que encima, las misiones te envían a tomar por el culo, ¿eh? Te envían lejos, lejos. Para obligarte a moverte. Porque ¿qué le merez la misión? Por ejemplo, nivel 13 ya, ¿eh? Yo soy... 14? 16. Vale, voy bien. Aunque, bueno, el equipo es de nivel 12, 13, 14, 11, 9. Todo un poco. El juego es un cuadazo como la copa de un pila. El juego es un juego de nueve. Este es un juego, pues, el 7 y medio que tiene. Está bien. Lo que no mata. Pero está guay. Vale, tengo que entrar aquí, obviamente. Vale. Que canta un poco, también te digo, ¿eh? Pero un tío planeando así, con todo el ruido que tiene que hacer eso. Pero bueno. No pasa nada. La escalera de la torre de vigilancia está rota. Si no pasa nada, lo jugaré mañana por la plataforma molada, Chris Ursi. Pero no me vendría mal una ayuda. Me falta madera. ¿Podrías traerme un poco? Tengo, ¿no? Tengo que luchar. O voy a tener que luchar. No lo sé. O voy a tener que luchar, seguro. ¿Por qué hay cofres nuevos cuando ya los tengo todos? ¿Eh? Que raro. ¿Vale? Oye... ¿Hijo? ¿Qué raro. Oye... 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 ¿Qué voy a tomar? ambiente en Japón y tengo unas ganas porque va a ser muchísimo mejor que esto, pero infinitas. Solo tienes que ver el Mirage, que tiene un mejor mundo abierto, mejor exploración y diseño que este. A que tenga peor combate. Todo lo demás lo hace mejor. O sea, contar una historia lo hace mejor. Es que el Mirage fue guapo, eh. Fue guapo, guapo. ¿Pero un...? ¿Cómo que pronto ahora está? De forma fuma. Ah, y tengo que volver atrás. ¿Qué tal con el place? ¿Cómo va ese Ronin? Bueno. De una misión a otra tengo que hacer mucha paja. Es el problema. No tienes nada. Seguiremos, ¿no? Siento interrumpir. Estaba tan preocupada por mi hermano que tenía que venir. No me he visto nadie entiendo o viniendo. Eso significa... que todavía sigue aquí. Pero no se sabe nada más He oído Que el plan es entrar Haciendo Fium Sea lo que sea ¿Lo tienes todo listo? Estupendo Rezaré para que vuelvas a salvo ¿Has hablado con mi marido? No sería raro Que Genzui cargue por su cuenta En el último momento Si esperamos demasiado Ejecutarán la sentencia Y todo habrá sido en vano Por favor Haz todo lo que puedas Para salvar a mi hermano Hazle lo posible Aunque yo creo que morirá ¿Qué tal Serukio? Muy bien Saltemos Pium ¡Mírame! ¡Vuelo como un pájaro! ¡Vuelo como un pájaro! ¡Tanto no! ¡Mírame! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Es muy bien. Power Legacy está ambientado 30 años después de este Ronin. Ya, eso sí que es verdad, ¿eh? ¡Triéndolo! ¡Qué loco! Es bastante loca la cosa, si lo piensas. Me encanta. Hay que ver como a pesar de hace 30 años antes se ve mejor. ¿Soy en Yoshida? ¿El recién llegado? Era un chiste. Sí, estuvo aquí. Pero se lo han llevado. Parece que los guardias se la tenían jurada ¿Qué mundo abierto es mejor? Este es de Dragon Dogma Hombre, Dragon Dogma es probablemente el mejor mundo abierto que existe En toda la historia de los videojuegos O de los mejores Esto XD Sería equivalente a... ¿Qué me recomiendas? Comerme una hamburguesa Llena de mierda Pero mierda literal, mierda de caballo De hecho, recién hecha, calentita O una hamburguesa En una hamburguesería de verdad Buena, ¿sabes? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pero a lo mejor Lleva la copropacia, ¿no? No lo sé Yo creo que una hamburguesa buena Está mejor Yo creo que está mucho más potente Bueno, mucho más potente no está, pero está más buena Determinad ¡Vamos! Me encanta. ¡Cuidado! Hasta las misiones de historia no tienen tiempo de carga. Es todo en abierto. Pero el juego no tiene tiempo de carga. Bueno, cuando te atreves rápido. ¡City of the K3! Ya mucho tiempo. A ver cómo lo hacen. El dos es genial. El dos es una puta pasada. No tengas prisa Tómate tu tiempo ¿Eso es todo? Gracias por la murciana ¿Qué demonios estás haciendo? A pesar de ser un juego de Play 4 Vaya, parece que por fin me toca pelear Esto no ha acabado Lo único que ha hecho es empezar Estás muerta Te voy a destrozar No No, me voy a destrozar Oye, no tienes buena cara No, no tienes buena cara ¿Qué? No, no tienes buena cara No es que tengo que ir abajo, pero no. Pero, ¿cómo? Por aquí. El Den Ring se ve mucho mejor de lo que parece porque tiene un diseño de arte que es de locos. Y a pesar de que tiene un apartado gráfico que es normalito, se ve increíble. Porque en el Den Ring se ve increíble en ocasiones. Se ve de locos. A pesar de que sabemos que gráficamente no es ninguna locura. ¿Pero por qué? Porque el arte hace mucho los gráficos. No te sirve de nada tener graficazos si se ve que... Si tu arte da putosida. Es así, no tiene más. O si tu arte es supergenérico. ¿Quién eres tú? No pareces un guardia. Vaya. Si es Rioma. Era de esperar que pondríais vuestra vida en juego para venir hasta aquí. No me temo que tendréis que marcharos. ¿En serio? Lo agradezco, pero... No importa. No puedo marcharme de aquí. Escucha, no he hecho nada malo. Eso lo sabes. Pero si escapase... Sería casi como admitir mi culpa. Ya paran, qué tontería. Japón está cambiando. Pero necesitamos que nos muestres la forma que debe tomar. Escúchame, Rioma. Debéis ser vosotros quienes construyáis esta nación. Quienes la defináis para futuras generaciones. Escuchad a vuestro corazón. Seguid el camino de la justicia. En vosotros vive la grandeza. Tengo fe en que lo vais a conseguir. La historia mejora. El pueblo debe alzarse y exigir una revolución. ¿Cómo si no perdurará el cambio? Está dentro de cada individuo la capacidad de concebir su futuro y darle forma. Solo hace falta que el individuo descubra su propósito. Y mi muerte podría ayudar a que así sea. ¿Lo entiendes? Mi muerte es mi última misión. Pero tengo que pedirte algo. Entrégale esto a Fumi. Vale. Gracias. Cuento contigo. Ahora mismo la historia es como... Si nos hubiéramos conocido en otro lugar y otra época. Yo qué sé. Cuando te tocaba ese bollicao... O pasta... O como quieras llamarlo, ¿sabes? Y le hagas un mordisco y dices... Joder, qué bueno está el chocolate, lo que tiene dentro. Pero te das cuenta de que... De que ya no hay más. De que... Era un clickbait. ¿Sabes? O como cuando ves un bocadillo en una máquina expendedora. Y dices, joder, qué buena pinta tiene. Pero toda la comida estaba en el borde. Para que te comprase el bocadillo. Pero en verdad dentro no tiene nada. Ahora mismo estoy en una situación parecida. ¿Sabes? O en la historia. ¿Raid of the Ronin o Wulong? Hombre, Wulong. Wulong para mí es un juego excelente. Es un juego de nueve. Ocho y medio, nueve. Este es un juego de siete, siete y medio. Tenía el presentimiento... De que había decidido sacrificarse. Eso es muy propio de él. Esta... Es la última voluntad de mi hermano. Tengo que entregársela a Katsura sin demora. Se encargará de difundir estas palabras. No me cabe duda. Ah, sí. Había traído un kimono nuevo para mi hermano. Por favor. Acéptalo como muestra de gratitud. Bien. Bien. Ahora separemos. Retendremos a los guardias que intenten perseguiros. Nos reuniremos en la Taberna Sakura. Cuida de Fumi. ¿De acuerdo? Tengo que llevar la carta de mi hermano a la taberna, Sakura. No hay escapatoria, prepárate. No permitiré que robas las cartas. No, sí, ven. No, 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 no. No, 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 no. Tengo la carta de mi hermano a la tienda. Tengo que llevar a mano a la tienda. Detenemos el dolor tanto rato sin dar ese miedo. R faculty en cuerpo, comandando al phone, puede ser un tronco corto para el scheduling a la possessedora. Los Volicos sonzonyos de Dark Souls–3'S 때도 de Shows 3–5–iso,use un poco más te bendito del partido de la online. Dario del Scholl... Todo el tiempo empecé con el señor llevando el cumple con adjunto. Podemos agarrar el cambre... ¡Tienes un inventario muestro de Sarists... ¡Vamos! No, no, no. Oh, es del principio del juego. ¿Que podrás hacerlo? Yo físico y te inviché el brazo de los perros felices en que cryptas que la vida esiedad. Complete el futuro. Ya no tienes una amenaza de la puerta del Sandland que mephant. Voy a reservar útil al Astral Blade y el Sandland. A ver si a Clash Bord мы жджай Zucker, ¡Aquí te caducan los puntos! ¡Aquí te caducan los puntos! ¿Aquí tú? Vosotros son debajo de él, ¿no? Abogado el enemigo ya va a ser relojada. Que cantidad de enemigos de Rony es aflojada. No, 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 no... Y haremos un run nuevo del de Rinna antes del lanzamiento del DLC. He querido matarte. Ya lo habría hecho. Pero aquí estás. ¿Ha dicho algo? ¿Y espera que nos lo creamos? Solo intenta asustarnos. Están llevando al Maestro Shoin al lugar de la ejecución en Edo. Seguramente Fumi estará allí también. No lograremos nada si nos quedamos aquí. Hay que ir a Edo, sin demora. ¿Qué vas a hacer? De verdad, me gustaría mucho que vinieras con nosotros a Edo. ¿Qué dices? Bueno. Podrán volvernos adelante. Qué remedio. Así me gusta. ¡Vamos allá! O sea, hay otro mapa más lleno de coleccionables. ¡Qué malo! Lo siento. No entiendo cómo le puede gustar eso a alguien. ¡Levanta! ¡Es tu turno! Gracias. ¡Fuera! ¡Quitaos de en medio! ¡Eh! Ha llegado vuestro momento. Alzaos unidos. ¡No tienes mis instruyes armados! ¡Es una mezcla, tío! Entre... Lo disfruto al combatiendo y pereza a la vez. Es una sensación muy rara, ¿eh? Es una sensación rarísima, tío. Muy rara. Es una sensación rarísima, tío. Y seguramente las otras esculturas también. No lo sé, pues no... No tengo ni idea, pero seguramente también, ¿eh? El verdugo era una profesión. ¡Ehh! Tan bien lo has visto, ¿no? Se ha mantenido fiel a sí mismo. Hasta el amargo final. Importa, de eso no hay ninguna duda Vamos, de verdad no sientes nada tras ver eso Katsura, Shinshaku, Genfui Sus actos han sido una inspiración para ellos y para muchos más Con su muerte, el maestro Shoi nos ha legado algo ¿Qué exactamente? Bueno, no estoy seguro Lo único que sé es que debo hacer todo lo que pueda por forjar un nuevo Japón Y ahora, vayamos con Katsura y los demás Parece que aguardan escondidos en las ruinas del templo Saihoji Es una mezcla de momentos de acción superguapos con un poco de tedio a la hora de explorar Puta madre No Tener cuidado Edo es la fortaleza del Shogunato El demonio rojo tiene ojos en todas partes No podemos movernos a plena vista ¿Por qué otro mapa? Ahora no tengo teleports Katsura y los demás lo tendrán difícil para buscar a Fumi Ya hay pocas pistas sin tanto estorbo Sin el maestro Shoin, esto podría significar su fin La verdad es que contaba con que el maestro Shoin estuviera aquí Sentía que con él, el país tenía una oportunidad Pero ahora veo que dejar mi destino en manos de otros es un error Mi futuro empieza y acaba conmigo Ha llegado vuestro momento Alzaos unidos Voy a llevar conmigo las últimas palabras del maestro Shoin mientras viva Por si no te bastaba un mundo abierto o dos mundos abiertos Hostias De locos Esto es horrible El cólera se ha llevado a tantos Me entristece ver Edo así No es más que una sombra del lugar animado y bullicioso que una vez conocí A nivel de arte es una pasada, ¿eh? Pero no podemos dejar las cosas así Es una barbaridad Y que me dicen que se ve Parece un juego de Play 2 o de Play 3 Pero a ver Pero está en modo rendimiento No está ni siquiera en modo gráfico Y mira cómo se ve esto, loco Un juego de Play 3, dice la gente Pero qué dice usted Por favor El templo de Saihoji es un lugar de reunión secreto de los sirvientes de Chosu Se necesita una señal especial para entrar Te la enseñaré Mira Por aquí Promete del guerrero Ya lo he hecho Muy bien Adelante Ah, y por fin ha dejado de llover Como bien dicen No hay mal que cien años tú Y para explorar más fácilmente Dado que te cambias al bastón Y planeas Y un mundo de historias más, ¿no? Las skills si cambian con el arma ¿Qué tal, María Isabel? No hay más que ver la mirada oscura que tienes Para ver que aún no has encontrado a Fumi Discúlpame Taka ¿Estás viva? Sí Taka Me ayudó a escapar Ahora no hay nada que nos detenga Pero no estoy seguro de entenderlo Seguro que deseas saber muchas cosas Pero tus preguntas tendrán que esperar Hay noticias de gran importancia Que debo comunicarte de inmediato Dicen que el clan Satsuma Está a punto de sublevarse Si os unierais a ellos Y tuvierais éxito Como mínimo Podríais cortarle las alas al Shogunato Y quizá acabar con esta purga De una vez por todas No hay más plan Así es Necesitamos formar parte de esto El clan Satsuma Es al menos tan poderoso Como el clan Shosu Es un regalo del cielo No lo creo Los Satsuma están obsesionados Con todo lo que sea occidental Yo no confío en ellos Unirnos a ellos sería una locura Sí, no empatizo con ningún personaje Del juego Con ninguno Es en plan de Me dan igual todos Escúchame ¿No pasa? ¿Qué pasa? Tú deberías decidirlo Como estudiante favorito del maestro Shoin Eres tú El heredero de su visión Yo prometo Ayudarte en cualquier cosa que pueda Ha llegado vuestro momento Alzaos unidos Maestro Escucharé mi corazón Y seguiré el camino en el que creíamos Nos uniremos a los Satsuma Para enderezar a Japón Hay que dejar de lado las pequeñeces que nos separan Y abrazar lo que nos une ¿Qué decís? ¿Tengo vuestro apoyo? ¿Sí? Por favor, ven a verme más tarde a Yoshiwara Quiero hablar contigo a solas Bueno Nueva base Tengo un teleport aquí, ¿no? Supongo que sí Adela ¿Qué necesitas? ¿Algo más? ¡Hasta luego! A ver ¿Es menos grande esta zona? Bueno, no Es menos grande Es una barbaridad Es una barbaridad Hay uno que pone yo cojado Es que Da ansiedad ver toda esta lista de misiones y todo El testamento del alma que nos dejó el maestro Soin Vuelve a estar en nuestras manos Deberías leerlo Todo lo que defendemos comenzó con el maestro Soin Quizá leer su testamento te sirva para reflexionar sobre lo que ha ocurrido En algún momento lo mandaré publicar para que sus palabras lleguen a mucha más gente Después de todo, el poder de un mensaje depende de que se transmita A ver Ahora puedes ver el testamento del alma que te permite recordar acontecimientos pasados de la historia Que haya vivido tus protagonistas y tus aliados y volver a las zonas que haya visitado También te permite reunirte con personajes fallecidos Volver a intentar misiones y escoger caminos distintos puede permitirte reescribir la historia ¿Puedo hacer submisiones desde aquí directamente? ¿Puedo hacer submisiones desde aquí directamente? ¿Ese puede cesar? Es un reino de la una, pero aún se強ele. No creo que hay una recomendación mas acusada. ¿no? ¿como? ¿A que no me puedo mover abiertamente? Pero, por favor, ¿por qué? ¡Las finges la caña de Dragon Dogma! Bueno, pues le hice todo el placer de aquí. Si te digo la verdad, me está gustando menos que ayer. ¿Has venido? Bien. Ya es hora de que te cuente la verdad. Ahora me voy a mis aposentos. Vuelve, por favor. Estaré esperando. Es... una cosa. Sí, el asunto que tenemos entre manos... Debes perdonarme. Te he pedido mucho sin haberte revelado mis auténticos motivos. Lo cierto... Es que hace mucho que trabajo como espía para el señor Yi. Desde nuestros días en Hikone, de hecho. De hecho... Este pasador es un regalo del señor Yi. Pero... Pero... Ahora las cosas son muy distintas. Todo ha cambiado tanto. Incluidos mi señor y yo. Yo no me está convenciendo nada. Lo único que conocí es ahora el demonio rojo. Y la verdad... Es que el papel que está desempeñando... O sea, os lo digo de verdad. Estoy en un punto... En el que me saltaría todas las cinemáticas... Y simplemente jugaría. Y me lo estaría pasando mejor. Porque claro, no tendría sentido subirlo así, ¿sabes? ¿Y quién puede hacerlo sino yo? Es decir, jugarlo como si fuera un Nioh... Y un Ongulón... Donde la historia te importa una mierda... Y lo saltas todo... Porque no entiendes nada. Y simplemente combate... Muerte y destrucción, ¿sabes? Y ahora puede que eso me cueste la vida. Y estoy seguro que lo estaría disfrutando más. Sí, estoy segura. Pero ahora... De pronto... Tengo miedo. No puedo quitarme de encima... La sensación de que enseguida... Va a ocurrir algo horrible. ¿Qué crees? ¿Qué debería hacer? No sé qué deberías hacer... Porque no sé ni qué me estás contando, tío. Que lo ponemos para acabar con el Sogunato. Yo qué sé, ¿sabes? Madre mía... Eso... Es lo que necesitaba escuchar. Ya me siento mucho mejor. Sabe mal, ¿eh? Pero es que... No lo estoy disfrutando nada, tío. Entonces... ¿Te unirás al alzamiento de los Satsuma? Conozco un callejón... Fuera de la vista del Sogunato. Te lo mostraré. Ojalá... Ojalá me fuera posible hacer algo más por ti. Es que no... No tiene pinta de que lo voy a acabar, ¿eh? Si no, es que no es fuera posible. No lo he dicho, ¿qué es? Ah, sí. ¿Qué parece? ¿Será de la estrategia de los Satsuma? ¿Qué es lo espérenos del Satsuma? No lo ves. No. Hay nada. Algo de la verdad. No hay nada. Ya soy muy bueno. y todo chocolate estaba en ese mordisco ¿sabes? luego el resto es pan o lo que sea no es nada pues es lo que me está pasando sí tú y yo es un plan de bueno en cambio el juego de esta tarde en Twitch está de puta madre tío me lo he pasado de genial a ver vamos a hacer esta misión a ver como sigue pero llegamos por lo que sea un 33% de juego aproximadamente ¿a qué juego de esta tarde? al sabio Orles que tengo que subirlo deberías irte a un lugar seguro a lo mejor lo que hago mañana por aquí es jugar a Twitch no es que ha salido una aventura gráfica ayer muy guapa no sé qué duración tiene ¿todo listo? de estas que me gustan a mí y a cuatro personas más en el planeta Tierra porque nadie lo conoce se llama te lo digo se llama escaramazuzu y tiene una pinta que te cagas en verdad tiene muy buena pinta aunque se podrían jugarlo por la plataforma moral y luego ahora se vuelve y jugar por aquí a la princesa Peach quizás y la mata también te podría decir que lo siento pero no pero no tú quien prueba el acero no temas le voy a servir con lealtad como tú hiciste el de Ori y lo vamos a jugar no Red for the Wicked tiene muy buena pinta muy buena pinta muy buena pinta que desde el día en que nos conocimos en Gikon conhältnия has dado kay alguno trouve horseriedade es�� la cruz hacia hacia en Ha el que Hora de brillar, eh ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! No me morí. ¡Ungh! ¡No! ¡No me preocupes! ¡No me siento problemática! ¡No! ¡Hace mucho sentido! ¡Ugh! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡Haciendo que hagas tu vida! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo nunca! ¿No recuerda un poco a Tenchu? Ojalá. Tenchu es buenísimo, chaval. Tenchu es una pasada. Ha salido genial. ¡Kaku! A ver, pero el zombie es un remaster simple. O sea, tampoco va a ser brillante. Pero jugaremos. Ha salido genial. ¡Dispuesto! No veo. No. 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 Es que bien va la habilidad de correr y asesinarlo. Están poniendo él solo. No quería bajar yo por ahí. No, no, no. No, no, que no, que enhorabuene. No, que enhorabuene. de la parte superior, y entonces tienen la posibilidad de que se hacer algo importante. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Glero!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Bilto!!! ¡Mierda! ¡Placa! ¡Sekiro es un juego que recomienden para comprarlo y jugarlo! ¡Sí! ¡Sekiro es muy bueno! ¡Sekiro es como un baile! ¡Tiene una curva de aprendizaje guapa! ¡Aprenda a jugar! ¡No fuerces a jugar sin hacerlo como el juego te dice! Porque si no luego te pasará como lo que nos pasan mucho, que nos gustan los Soul-like. Intentamos jugarlo como si fuera un Dark Souls. Hasta que llega un momento que te dice el juego, ¡Oye! ¿Qué has aprendido hasta ahora? Y te dice, ¡Buah! ¡Sí, el puto amo! Y te dice, ¡Sí! ¡Vamos a comprobarlo! Y te folla el culo. En numerosas ocasiones. ¡Esto es uno! ¡Esto es uno! ¡Es que eres más un hijo! ¡Te toque! ¡No querés! ¡No olvides que hagan un hijo para tenerlo! ¡No te toque! ¡No te hasab slide! ¡No te lo ponen! ¡No te lo ponen! ¡No te lo ponen! ¡No te lo ponen! Blotboard es el juego más fácil de todos. ¡Oh, bueno, pero los DLC de los cazadores son muy difíciles! Absolutamente. Pero, Blotboard es el juego más fácil de todos los juegos de Miyazaki. Simplifica un montón de estadísticas, equipamiento, habilidades... ¡No! ¡Dispuesto! Sí, el DLC lo tengo pendiente. La partida de Bloodborne la he mantenido. Entre todo el catombe de partidas guardadas que ha habido por el cambio de consola, la de Bloodborne aún está. La tengo, la tengo. Algún día lo jugaré. ¿Te imaginas si ahora lo pongo mañana? No, no. ¿Qué me ha parecido el juego? Es como si te pides unas croquetas, ¿sabes? Y están a medio hacer. Es decir, están buenas y congeladas a la vez. Hasta el punto que dice, joder, es que seguiré comiendo, pero es que están congeladas. Pues así estoy. ¡Ahí! ¡Ahí me ha dado de tontísima! ¡Joder! Oye, no tienes buena cara. ¡Ah! 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 En cambio, veo una hija. El sistema de combate de Goto Toshima es bastante simple. Funcional, pero sencillo. Y este sistema de combate no es George, pero es que todo lo demás hace agua bastante. No sé, no sé, no sé. Me encanta. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No es tu hermano y tampoco lo has matado! ¡Oh, vas! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Ya vas! ¡No! ¡No se hagan! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No! No tengas prisa. Tómate tu tiempo. Eso es lo que esta empresa tiene que empezar a entender. Que que te den un montón de ítems basura no mola, tío. No mola. Un gosotrichismo dura menos de 30 horas. Solo historia. Menos de 20 tropasas, yo creo. Un engaño. ¡Maldita seas, princesa! ¡Vienen! Nos volvemos en contra. ¿Acaso puedes hacer algo? ¡Oh, que puta! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Nado! ¡Muchas curaciones! ¡Muchas curaciones! ¡Muchas curaciones! ¡Muchas curadas! ¡Marir! ¡Fusamos! ¡Muchas curaciones! ¡Nos vemos! No, padre No me queda nada, eh Claro que sí, guapo Ah, tío Sí, se ha curado, se ha curado No hay que temer a un filo pelado Cómo vale la historia, es interesante Ay, mago Un engaño Maldita seas, princesa Ya vienen Nos volvemos a encontrar ¿Acaso puedes hacer algo? ¿Qué? ¿Pero esto no lo han hecho antes? Me empiezo a cansarme Un engaño ¡Maldita seas, chico! ¡Maldita seas, chico! Me cago en la puta, tío. Vaya combo, ¿qué haces? ¡Qué descuizo! Vale, me has hecho mejorando. ¡Mierda, fallé! ¡Ah, fallé el último! ¡Ah, fallé! 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 ¡Ah! ¡Ah, fallé! ¡Ah, fallé! ¡Ah, fallé! ¡Ah, fallé! ¡Ya basta! ¡Deteneos! ¡Perdona! 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 me parece que no que no hay más de donde rascar el juego tiene un sistema de combate muy guapo, guapísimo de hecho, me parece absolutamente brillante tiene una estética que me encanta la música es chula bueno, es que la estética me parece brutal pero su historia, su plantel de personajes y su mundo abierto yo lo he intentado porque me lo habéis pedido y ayer no me parecía tan horrible pero es que más allá del combate es que os juro que jugaría al juego entero simplemente saltando bueno, es que de hecho lo voy a hacer lo voy a hacer porque el combate me mola un montón y me voy a pasar el juego pero sin saber de que va eso lo puedo asegurar no, es que no es que no le veo interés ninguno o sea, al menos o sea, se me nota en la cara es algo que ya os he dicho muchas veces cuando algo no me está convenciendo se me ve simplemente y y yo lo transmito muy fácilmente cuando algo me gusta lo transmito cuando algo no me gusta lo transmito o sea, es muy fácil leerme porque se me nota o sea, se me ve a simple vista así que me quedo con eso para aquellos que que estéis que tengáis curiosidad sobre el juego yo estoy de acuerdo con la prensa vale, es un juego de 7, 7 y medio no es horrible porque tiene un sistema de combate muy guapo una ambientación muy buena la música está chula también pero el mundo abierto es un mundo abierto de hace 20 años y su historia Nioh es mejor o Gulong es mejor y tampoco son especialmente brillantes pero en esos juegos al menos da igual porque es un juego de muerte y destrucción porque los Soul Like al fin y al cabo a la hora de la verdad te da un poco igual la historia en fin no es mi tipo de juego lo he intentado así que mañana empezamos una nueva aventura algo así chulo algo que esté guay y ya está y no pasa nada así que nada lo dicho manita arriba si queréis apoyar el canal compartir el vídeo por vuestras redes suscribiros si no lo sabéis que hacemos directo todos los días y lo más importante dejadme un poco de feedback abajo en la cajita de comentarios decidme a vosotros que os ha parecido os ha gustado no os ha gustado os sabe mal que no que habéis subido os parece una castaña cualquier cosita que queráis comentarme al respecto que siempre os leo siempre os contesto de esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo poquito a poquito y nada más nos vemos mañana con más y mejor chao chao Gracias por ver el video.